Bien, muy bien, ahora ya totalmente recuperado. La verdad es que tuve 10 días que tuve bastantes dolores. Fue un impacto grande, pero ahora ya totalmente recuperado. Al final yo creo que se afrontan como cualquier otra. Creo que el objetivo principal es intentar volver a ganar esa consistencia que teníamos a mitad de temporada y a principio de temporada, que éramos rápidos fuésemos donde fuéramos, pero que luego hemos sido también con mala suerte y algunos infortunios de algún sitio por otro. Pues que no hemos conseguido volver a consolidarnos como en los coches rápidos. Así que creo que eso es lo principal ahora, intentar volver a ganar esa consistencia. Están en el top 5, top 10 y luego ya intentar afrontar el 20 y 25 de la mejor manera posible. No ha sido muy buena temporada, la verdad, hasta ahora. Al final, pues si miras los resultados y ves 8 DNFs, de los cuales 3 antes de llegar a la primera curva, ninguno por culpa mía. Luego dos problemas de técnicos, tres accidentes que tampoco tenía nada que ver yo. Pues bueno, obviamente no es una temporada en la que estar muy orgulloso, pero bueno, creo que también hay que resaltar partes importantes, como que en Bahrein tuvimos un muy buen inicio, que se vio que éramos rápidos, que éramos competitivos. En Austria también volvimos a ser competitivos y luego en Monza, pues pudimos volver a estar, digamos, peleando por esas posiciones de podio, que quieras o no, pues es lo que buscamos e intentar hacer fin de semana así y fin de semana también. Así que, por una parte, obviamente un año bastante negativo, del que no sacamos ni los puntos que nos gustaría sacar, ni los resultados que nos gustaría sacar, pero también hay positivos. Creo que he dado bastantes pasos adelante a lo largo de la temporada y mientras eso también lo vaya trasladando al siguiente carrera, a los test de post-temporada y a la temporada que viene, pues yo creo que eso será un buen balance. Al final creo que es lo que se va a hacer. Está claro que los pilotos que han subido a la Fórmula 1 este año, ni que sea como suplente o como Franco, que ahora ha tenido el coche desde las últimas carreras hasta final de temporada, pues está claro que están más que preparados para la oportunidad, porque Oliver ha sido muy competitivo, Franco también, y creo que eso demuestra que la Fórmula 2, pues el nivel al que estamos es muy alto y que, pues, ganar una carrera o ser competitivo en Fórmula 2 es sinónimo de ser competitivo en cualquier campeonato, porque el nivel es muy, muy alto y, bueno, espero que en un futuro se me dé la oportunidad a mí también de poder demostrar que valgo para ello y yo estoy convencido de que valgo para ello, lo único que, pues, bueno, hay que seguir trabajando porque si los resultados no llegan, pues, no vale decir que lo vales, así que, bueno, tengo que hacer pasos adelante por mi lado, ojalá también nos llegue un poquito más de suerte o ni que sea no tener mala suerte, no me hace falta tener buena, con que no tengamos mala suerte ya estaré contento y, nada, como digo, intentar acabar bien en las dos últimas carreras, dar pasitos adelante y luego preparar el 2025. Bueno, a mí es un, primero es un hito en mi carrera deportiva, creo que es lo mejor que le puede pasar a cualquier piloto, ¿no?, formar parte de la mejor academia de pilotos de Fórmula 1 y, bueno, para mí es un logro personal del que, pues, en el momento en el que me lo dijeron, pues, me sentí súper orgulloso y, obviamente, pues, aún sigo estando muy orgulloso de ello. Al final, el año que viene seguiré dentro de las filas de Red Bull, seguramente, y, obviamente, pues, si confían en mí es porque confían en mi talento, así que espero poder devolver la confianza en resultados y, obviamente, pues, ojalá algún día tener la oportunidad de subirme a un Fórmula 1 venilado con los colores de Red Bull. Bueno, al final él apostó por mí, apostó por mí como piloto y, obviamente, pues, eso me lo tomo como una prueba de confianza y, al final, pues, que tiene, bueno, puso su voto de confianza en mí y, al final, pues, ellos también hacen una inversión en mi carrera deportiva y una inversión más allá de, al final, también económico, al final es una inversión de tiempo y de resources, no sé cómo se dice ahora en castellano, pero, al final, pues, formar parte de la mejor academia del mundo y que Helmut Marko te dé la noticia, pues, es, para mí fue un momento de euforia y, obviamente, pues, como digo, seguir formando parte del equipo de cara al 2025 pues, bueno, es otra vez un voto de confianza a mi favor y que estoy seguro de que voy a poder recompensar. Sí, totalmente, al final, para mí, yo siempre me considero, primero de todo, una persona muy leal y, obviamente, pues, los que me han dado la oportunidad para seguir adelante son Red Bull. Entonces, para mí es familia, primero de todo, es la gente que ha confiado en mí desde mis primeros logros en Fórmula 3 y la verdad es que ojalá que pueda ser una cooperación que dure mucho, mucho tiempo, sea muy exitosa y ojalá, pues, podamos pelear en un futuro por buenas cosas en Fórmula 1. Bueno, primero de todo, son referentes, después de, obviamente, el fin de semana que se ha marcado también Carlos, que, pues, hace la pole con una vuelta espectacular, lo gana al fin de la carrera también, pues, conduciendo de 10 sin apenas cometer errores, pues, está claro que, primero de todo, son pilotos a seguir, a pilotos de los que podemos estar súper orgullosos y, obviamente, de los que puedo aprender muchísimo. Así que, bueno, son referentes para mí y ojalá, pues, algún día poder compartir bandera en pista los tres. Para mí, Fernando, la adaptabilidad que tiene a cualquier situación, cualquier coche, cualquier neumático, creo que eso es espectacular de Fernando y de Carlos, para mí, la resiliencia, ¿no? Creo que es un piloto que, ante cualquier adversidad, siempre ha salido adelante. Cuando ha tenido compañeros difíciles que siempre han dicho que no iba a ser capaz de plantarles cara, siempre lo ha hecho y con palabras mayores. Así que, está claro que es un piloto que, eso, mentalmente, pues, tiene una fortaleza inexpugnable y que, además, pues, bueno, como digo, ante la adversidad se crece y sabe siempre sacar el mejor rendimiento. Bueno, no es presión. Al final, para mí, lo veo más como orgullo. Al final, formo parte de una nación, pues, que tenemos a dos pilotos grandísimos en Fórmula 1 y ojalá, pues, yo algún día pueda formar parte de esa lista. Y, bueno, para mí no es presión añadida. Tengo la suerte de, pues, formar, ser uno de los 22 privilegiados que corremos en Fórmula 2 y ojalá, pues, algún día también sea uno de los 20 el que corren en Fórmula 1. A ver, yo siempre, como he dicho antes, al final confío en mis cualidades. Entonces, si mañana me tuviese que subir en el coche contra algún piloto competitivo, pues, confío en mis cualidades para, pues, ser capaz de darle un tiempo difícil al contrincante. Así que, bueno, creo que tengo que, como digo, seguir trabajando. Al final, las cosas, si no salen, es porque hay que hacer más. Y en clasificación, que es donde, pues, quizás nos está causando más problemas sobre los fines de semana, pues, está claro que hay que dar un pasito hacia adelante. Y luego, pues, cuanto más fácil tienes el fin de semana, pues, menos errores cometes también. Así que hay que seguir mejorando, hay que dar un pasito hacia adelante aún. Pero, como digo, cuando creo que va a ser mi momento, pues, si me tengo que subir en un coche mañana, te podría decir que, pues, a ver si mañana puedo hacerlo bien. Pero, bueno, nunca he sido partidario tampoco del decir mañana voy a ganar, porque creo que eso siempre hay muchas incógnitas. Pero al final también sí que es cierto que cuando te sientes bien, te sientes muy bien. Y ahí es cuando normalmente mejor eres capaz de rendir. En Fórmula 1 creo que lo va a ganar Max. Creo que es capaz de sacar siempre, siempre, siempre lo mejor de lo que tiene. Si es para hacer quinto, hace quinto. Si es para hacer cuarto, cuarto. Si es para hacer la pole, pole. Así que, bueno, no falla. Es un peloto que apenas falla. Ayer sí que, obviamente, pues, tuvo una carrera complicada, pero creo que es la primera vez en cuatro temporadas que le hemos visto cometer un fallo importante. Así que creo que va a ganar el campeonato Max, seguramente. Y luego en Fórmula 2 creo que está muy abierto. Al final quedan dos carreras. Creo que no sé cuántos puntos está Isaac de Bortoleto. Pero, bueno, creo que va a estar muy cerca. Cualquiera de los dos es muy más que merecedor de ganar el campeonato. Así que veremos. No te sabría decir quién va a ganar. Yo sí tengo que apostar, pues, obviamente, apostaría por el que lleva mi coche, el mismo coche que yo, porque si gana él quiere decir que el coche va bien. Y si gana él, pues, quiere decir que yo también tengo opciones de ganar. Así que, bueno, espero poder sacar un buen rendimiento personalmente y a ver si también les ponemos las cosas difíciles a los candidatos al título. Para mí es una cosa que tenemos muy certificada en casa, que es seguir el proceso. Me lo dijo mi padre ya desde muy pequeño y siempre es un... De pequeño es eso que primero sueles dejar de lado, ¿no? Lo de, no, hay que seguir una dinámica, hay que ser consistente, hay que hacer las cosas como tocan. De pequeño sueles intentar saltarte pasos. Y la verdad es que cuanto más he crecido, más he visto que al final lo que importa es hacer las cosas como tocan hacerse y trabajar siempre duro tiene su recompensa. Por mucho que tenga que esperar, estoy convencido de que me llegará el momento si sigo trabajando como lo estoy haciendo ahora y que, pues bueno, podremos combatir por buenos resultados en el futuro. Que disfrute, que disfrute porque, por ejemplo, este año que se está haciendo más difícil disfrutar cuando las cosas no van, sí, bueno, cuando el viento no tira hacia ti, cuando el viento no te empuja sino que te va en contra, pues es difícil disfrutar de lo que va pasando. Pero al final soy uno de los 22 privilegiados, como he dicho antes, de que podemos hacer lo que hago. Y al final, pues de 8 billones de personas en el mundo, pues soy uno de 22 que estamos ahí. Así que hay que disfrutar la experiencia. Incluso cuando empiezas en el karting, que no hay presión de ningún tipo, a veces te puedes enfadar por cosas muy pequeñas, como me ha adelantado este, al final he quedado séptimo en vez de hacer quinto. Para mí, cuando disfrutas, al final siempre eres capaz de sacarte un mejor rendimiento. Así que hay que disfrutarlo siempre y ahí es cuando luego al final eres capaz de rendir.